Los chinches asesinos, también conocidos como redubillidad, son diminutos depredadores que se camuflan hábilmente en su entorno. Con un tamaño que oscila entre 1 y 3 centímetros, estos insectos poseen un agijón venenoso que utilizan para inmovilizar a sus presas. Son cazadores sigilosos que acechan a otros insectos, inyectándoles veneno mortal para luego succionar lentamente su vida. Los chinches asesinos se infiltran en nuestros hogares, escondiéndose en grietas y rendijas. Cuando el humano se cruza en su camino, las picaduras pueden desencadenar reacciones alérgicas graves, sorprendentemente. Se estima que estos insectos causan alrededor de 12.000 muertes al año.